Que la vayas muy bien y que ojalá la veamos pronto en la pantalla Mi querida Giovanna, hoy el programa dedicado a ti Completamente Por eso creo que prestas mucha atención a lo que viene a continuación en el siguiente video Dale, dale, dale Veamos Multifacética, alegre, divertida, con un gran corazón y una personalidad arrolladora Es como podríamos describir a Giovanna Andrade Una mujer que llegó al mundo un 7 de octubre de 1983 Para ser la principal y mayor alegría de sus padres Mostrando desde el día en que nació que su mundo sería estar vinculada a la actuación y las cámaras Giovannita, Giovannita fue una niña que todo el día me estuvo hablando Todo el día me estuvo llamándole la atención porque era muy inquieta Muy inquieta la yoba Eso es lo que puedo decir, era inquieta O sea, de aventura, le gustaba descubrir animales, los abría Los animales para ver que tenían adentro O sea, de ese tipo de niñas ya Súper inquieta Y la vestía bonita para una matinée Y cuando me daba cuenta se había sacado los zapatos Y las medias porque querían andar sin zapatos y sin medias O sea, de ese tipo de niñas Como, no rebeldes, pero como que querían hacer my way O sea, mi manera, mi forma Desde todo el tiempo me tuvo Yoba, Yoba, Yovanita Desde pequeña Giovanna se mostró alegre en todo momento Con travesuras que la hacían única Y las cuales, a pesar de los años que han pasado Su madre todavía las recuerda En preparatoria, en preparatoria creo que estaba la Yovanita Y a la profesora le dice Tengo que salir Entonces él les dijo Ustedes sean tranquilos Pónganse a trabajar A dibujar cualquier cosa Cuando me cuenta la profesora Después me mandan a llamar Y Giovanna se ha parado En el pupitre En el pupitre Le ha pedido el cinturón A un amiguito A un compañerito Y le ha dicho Sácate el cinturón Y el otro se lo saca Tranquilamente Y ha cogido Y se ha parado Con el cinturón Y a decir Bueno, ahora estamos A cargo Yo estoy a cargo Me respetan todos Y todo con el cinturón Dando vueltas Así como vaquera ¿Cómo va a creer? Señorita Me llamaron enseguida No me llamaban a cada rato Luego después A los 12 años Mi muchachita Había venido Regresado De algún evento Pero se había quedado el curso Haciendo algo El grupo Y ella se adelantó Y ella vio todas las mochilas Así en fila Las abrió todas Sacó todas las plumas Los lapiceros Todo Y todos entraron Cuando ya empezó la clase Habían dicho Señores jóvenes Saquen las plumas Todos eran Y mi pluma Y mi pluma Y ella calladita Muerta de la risa Y empezó a reírse tanto Que todo el mundo Se dio cuenta Que era ella La de las plumas O sea, ella tenía esas cosas Era juguetona Ella no entendía Que estaba en un colegio Que tenía que Que llevar Portarse Ella es una niña muy amorosa Muy amorosa Muy tierna Muy Yo digo Es como una niña de luz Giovanna para mí Es una niña de luz O sea Una niña llena de amor Llena de amor Sin complicaciones No teme O sea No teme Y protege a sus hijos De una manera Que yo nunca me imaginé Porque es bien protectora Ajá De ahí Está haciendo lo que ella ama Entonces Me siento feliz Porque yo veo Que ella se está realizando En lo que le gusta En lo que ella ama A los 19 años Giovanna decidió Comenzar a realizar Su verdadera pasión La actuación Convirtiéndose Hoy en día En una de las actrices Más recordadas A nivel nacional Donde sus compañeros De trabajo Aseguran Es una mujer Con una luz única Este Chévere Chévere la experiencia Porque ella Yo la conocía Por una novela Que había hecho Hace mucho tiempo Después nos tocó hacerla En la novela El Cholito Que sea La niña La niña de María García La niña del Cholito Y no Muy bacán Siempre es bueno Trabajar con gente Muy profesional Muy pilas Muy talentosa Y ella lo es Querida Giovanna Es un placer Enviarte un abrazo Muy fuerte Y dos besos Como la francesa Porque nunca Me podré olvidar Esta temporada Que pasamos Nosotros filmando ¿Cómo que se llama? Ojos negros Donde tú estabas Tan jovencita Tan bella Yo sé que has crecido Mucho a nivel personal A nivel artístico Te he visto En algunas ocasiones Y te quiero felicitar Sé que durante un tiempo Te dedicaste a ser mamá Pero estás excelente Mejorando cada vez más Como actriz Como presentadora Te mando Un deseo muy grande De que sigas creciendo Como ser humano Y como actriz Así es Giovanna Andrade Una mujer con una sonrisa tierna Amante de lo que hace Que entrega su corazón Por su trabajo Y su familia Que cada tarde Conecta con su alegría A sus televidentes Y quien siempre está dispuesta Para aprender más De la vida Que Dios te siga bendiciendo Que logres criar a tus hijos De una manera excelente Que seas un buen ejemplo Para ellos Que Dios te dé mucha vida Para que puedas cosechar Todo lo que siembres Y que Dios siempre te bendiga A ti, a Diego A los niños Y ahorita feliz cumpleaños Y ahorita feliz cumpleaños Mija desde la distancia No te he visto Un beso grande Te he visto hecha la misma Oye siempre vas a ser La niña del cholito Más Sí maestro Niña Te quiero mucho mamá Lamento no estar ahí hoy Chao Dios Dios ¡Ay! ¡Ay! ¡Me gustó! ¡Hola, mi bebé! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenida! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Venga! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gracias! ¡Qué linda sorpresa! ¡Gracias! Creo que vas a parar La única vela ¡Qué acá! Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gracias mi chorizo Mira aquí trabaja mamá Aquí trabaja mamá Cada vez que te vas a la guardería Acá se viene Muy bien Llegó Llegó el tercer piso ¿No Diego? Sí Llegó el tercer piso ¡Diego! ¡Ya dijo nos alcanza! A mí ya me alcanzó ¡Ay! Ya te alcanzó Ya no Tú eres mayor que yo Bueno Vamos a cantarles Para que pida un deseo ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños yo para! ¡Cumpleaños feliz! ¡Viva la salva! ¡Viva! ¡Bienvenida! ¡Venimos ya! Un beso muy grande para todos ustedes ¡Un lindo día! ¡Llindo día! alegría y bendiciones. Gracias a mi cumpleaños. Gracias a toda la producción, gracias a mi familia de estar aquí. Los adoro mucho y nada, bendiciones para todos y que sigamos cumpliendo. ¡No se puede! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Dale! ¡Fuera, fuera! ¡Chao, hasta mañana! ¡Gosa tu cumpleaños! ¡Gosa tu cumpleaños! ¡Te estás poniendo 10 años! ¡Dime cuánto! ¡Te estás poniendo 10 años! ¡Dime tu coja!